Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de oscuritas Aquí seguimos en nuestra mansión, bueno en la mansión de Arthur Y seguimos pa'lante a ver que nos depara el videojuego Vamos poco a poco, ya vamos por el capítulo 3 No nos quedará ya mucho, pienso yo Pero vamos, me imagino que aún tendremos que pasar un portal más o algo así Pero bueno, el juego está bastante bien, la verdad Me está gustando bastante Al principio no, al principio no me dijo mucho el juego Pero poco a poco, la verdad es que a partir del capítulo 2 o algo así Aunque no hubiera demasiada historia, pero se ponía interesante, no sé Bueno pues, aquí seguimos, vamos por la izquierda Cerrada Vale, me parece que haya mucho por aquí Sin luz Si no gasto tanta pila Vale Pues por aquí mismo Esto es como una habitación para invitados o para los niños, ¿no? Grandísima la mansión Vamos por aquí A ver qué hay Cerrada En el baúl este Se ha cambiado como si fuera una especie de baño, ¿no? Algo así En la mesa ¿Qué mesa? No sé Están cerradas En la mesa Vale, parece que es como entre lo que sería el La zona donde estuvimos O sea, hace flashes como si estuviéramos En la No, en el En la zona esta de Joder, ¿cómo decirlo? Un sanitario Donde están los enfermos mentales, ¿no? Donde estuvimos la otra vez Y... ¿Ves? O así O mejor No sé qué querrá decirnos ¿Vale? Ha hecho unas Una llave No sé Una llave encima de la mesa O es por el flash que ha habido Que había una mesa, ¿no? ¿Estaba el baúl? Vale, esa mesa, ¿no? No sé A ver si esto se puede volver a abrir No, no Esto tampoco Y vuelvo otra vez Qué rayote, ¿no? Vale, mal nada Pero no cambia nada, ¿no? No, sirven cerradas Vale, pues nada No sé qué quiere decirme, la verdad No, ahora estoy atrapado, ¿no? O sea, que la historia debe estar aquí Debe ser... Vale, 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 vale Vale, vale Sí, era eso Vale, se vuelva Vale A lo mejor es cuando estemos en el otro plano Es cuando tenemos que abrir la puerta No, era para esta llave Vale, ¿y aquí? ¿Esto podemos abrirla? No, está cerrada Pues vale O sea, que nos va... Nos va dando llaves, ¿no? Va cambiando y va dando llaves Vale, vale Vamos, nada Esta llave será para abrir alguna Vale No, está la de... Vale Voy a ver si en este plano hay algo No, no lo hay Yo creo que no lo hay Vale, la verdad es que el juego se... Lo que decía anteriormente El juego como que se pone muy interesante, ¿no? En los cambios estos que hay La verdad es que mola mogollón A ver si el cambio... Vale, justo Vale No, esta ya está abierta siempre Siempre voy a las mismas puertas Vale Si aquí hay otro cambio Sí Vale Ya ve Es como si los... Los distintos... Las distintas realidades estuvieran como... Como... Luchando entre ellas O hubiera una especie de conflicto, ¿no? Quiero ver Es que no me deja Pero vamos, yo creo que no habrá nada más Esperar un poco A ver Vale Uh, me he quedado pillado en la mesa En la cama Vale La acabo de apagar, creo Vale Bueno, pues nada Tenemos llave Así que... Este el hemos abierto Mira, este es el baño Esta está abierta Esta es la que... La de aquí está cerrada Vale, vale Este me mola mogollón, ¿eh? Como lo han hecho A ver si en el otro plano Puedo abrirla No No puedo abrirla Vale Pues Vale No sé si seré yo O... Porque a... A Sara no se lo ha visto la cara Vamos Pelitas Cerillas Patito no me lo puedo llevar Vale Cerrada Cerrada Vale Un poco más, ¿no? A ver si me dejo algo Yo creo que no Vale, no aparece Oh No puedo volver Pues algo habrá Están cerradas Tiene que haber alguna llave, ¿no? Algo... O algo así A ver si por aquí no puedo volver O tiene que haber Los cerillos Pues no sé Me he quedado Atrapadísimo Es que están cerradas Qué bien, ¿no? Estoy jodido vivo Nada, nada Habrá que observar Algo me tengo que dejar Porque si no Sangre Estas solo encienden Las principales, ¿no? Sí Algo tiene que haber En esta habitación Algo tiene que haber No lo veo Ah Vale, ya ve Vale Venga, vale Llave 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 Mejor abrirá esta Enfrente Vale Vale Quietos parados Todos Aquí está jodido la luz Vamos a dar el candil Un poco Otra llave Venga 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 Seguimos Seguimos Aquí no hay interruptor O tampoco hay luz Vamos a ver si hay algo por aquí Llave Aquí no hay nada Documentos ni nada Vale Cerrado Tampoco me da la opción De abrirla con la llave Vale Pues nada No, me han encerrado Me han encerrado Me han encerrado Me han encerrado Pero bastante Una llave para aquí Abriará un cajón Aquí había un pergamino y un cuerno, ¿no? Sí Ya no está ¿Habrá que buscar eso? Uf A ver No me da la opción De abrir nada De momento Aquí abajo tampoco Están totalmente cerradas Caballos Vale Y ahora desapareció hasta el libro Vale O sea, algo así tiene que ser Los cambios Vale A ver si cambia otra vez Dándole otro voltio Vale Si es cerrada A lo mejor cambia cada vez Que intento abrir la puerta Nada, ¿no? Vale Lo que sí sé es que va cambiando Hasta que se canse Y me abro la puerta Vale, ha desaparecido ahora la silla Nada Nada Vale Después de la silla Se pirará la mesa ¿No? Ahora ha sido la jaula O sea, van desapareciendo cosas así A lo random Vale Vale, ahora se ha ido La biblioteca esta que había Sigue cerrada Va, hasta que se cansen, ¿no? O hasta que me quiten El candelabro Vale, ahora desapareció la mesa El reloj también Sigue cerrada Sigue cerrada Vale, ahora ha desaparecido casi todo lo que había aquí Había en otras bibliotecas Vale, ahora se ha pirado este Hostia, que guapo esto Vale Vale, vale, vale Hostia, ha sido un momento, ¿eh? Ahora sí que estoy atrapadísimo Me van a pegar un screamer aquí Que lo estoy viendo El susto me va a pegar Ya verás No, ni siquiera la luz Y está tope de... Vale Pues... Me he quedado todo loco Vale Y volvemos Por lo que queráis ¿Ves? Aquí está el cuerno, el pergamino Y las ocas estas Me imagino que estaban ya Por la biblioteca Vale Mierda No me ha gustado nada eso Pero nada Maldita niña Vale Ah, ya decía yo Lo de los screamers Estaban tardando en salir Vale Vale Bueno, vale Un poquito más Estoy intrigadillo Vale Uf A ver si aún no me lo lleva esto Vale, ¿dónde estoy? No tengo ni idea Vale Vale Es como las... Como la otra parte de abajo ¿No? O sea Como la otra vez O parecido Buah Fraternitas Más máquinas Más máquinas Dentro de nada Habrá un puzzle seguro Vale 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 Bolsas de basura 400 voltios Y lo que sea en alemán Que no tengo ni idea Eh... Buf Me van a matar aquí Seguro Vale Vamos a esperar un momento A ver si hay alguna otra habitación No hay nada para... Mira, pilas Vale Y las que me habré dejado, eh Vale Se me dejan hacer algo Parece como... No sé Depresión, ¿no? O... No sé Máquinas de presión O puede ser de electricidad Perfectamente, ¿no? Motores, ¿no? De electricidad Yo diría Va... Pues nada A ver Antes de ir para allá Que seguramente Que me maten Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Algo habrá? Y si no No nos queda otra Vale A ver Venga, va Vamos a... Me la juego A ver ¿Qué hay? Pero Vamos Veo que es muerte Y destrucción De forma voluntaria Ah, pues no Vale Vale Pues nada Yo creo que Cuando... Mierda, perro No, perro no No me gustan Han matado muchas veces Y no me gustan nada Qué mierda Mierda, bray Mierda Tío Sí, ya Ya me lo estaba advirtiendo Ya me lo estaba advirtiendo Bueno, chicos Solo hay que correr Cuando lleguemos al perro Hay que correr Y... Y a ver si no me pilla Vale Corre, corre, corre Corre Vale 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 Vale, chicos Solo hay que correr Cuando llegue el perro A echar patas Y ya está Ya veis si suena mal No quiero pararme demasiado Porque va a ir detrás mía Lo estoy viendo Vale, allí no parece que haya nada Trampa Vamos a poner un poquito de luz Vale Me siento muy perseguido ahora mismo Venga Trampas, trampas Lata Ni de coña Lo toquéis Pero ni de coña Menuda trampa es Vale ¡Aaah! Vamos allá Venga Solo vamos a correr Vale Por el medio Ni de coña Ir bordeándolo Porque si no Me vaya con la musiquita No sé si veis algo Pero vamos Es preferible Que no veáis Porque Yo creo que se sienten atraídos Por la luz Vamos Por lo menos Lo Lo voy poniendo Un poquito a poco La luz Vale Ahí hay otra trampa Así que Como no veo Que sea muy Vale En otra dimensión No Ahí Vale, chicos Solo hay que correr Venga, vale 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 Vale, chicos Vamos allá otra vez Vamos a ver si lo podemos conseguir ahora Tenemos que correr Solo tenemos que correr Venga No me saltes No me saltes Bien, bien, bien Vale Trampas Es un poco Prueba de reflejos Vale No voy por el centro Ni de coña Y Cerrada Vale No hay que pararse O por lo menos No lo voy a hacer Ay Casi Vamos allá Venga, venga No Vamos allá, chicos Solo hay que correr Venga Va Vale Bien Vale, genial Bueno Lo dejamos en esta parte Gracias por vernos Por verme Dale like si os gustó Y seguir en nuestro canal Gracias